¿Qué tal compañeros? Qué gusto saludarles igual a los televidentes y oyentes que se informan a través de HSH. Feliz Día del Trabajador. Y acá en España, como pueden observar en estas canchas, muchos hondureños se han dado cita para poder celebrar este día de una forma diferente. Con fútbol, con reuniones de familias y amigos. Y es que acá, pues hoy es también un día feriado. El presidente de esta liga, ¿cuántos equipos son los que hoy se están enfrentando y qué decir de esta actividad que se está desarrollando aquí en Madrid y España? Hola, buenos días allá en Honduras, buenas tardes aquí en España ahora mismo. La verdad que estamos celebrando hoy el Día del Trabajador. Son ocho equipos y lo hacemos más que todo para que la familia vengan con sus hijos a poder disfrutar, a poder divagarse un poco lo que es el trabajo que se hace normalmente de lunes a viernes, lunes a sábado. Y estamos aquí disfrutando todo con la familia. Son ocho equipos ahora mismo, Alianza Latina, Atlético Pinares, Real Maya, Pumas, Manchester United y Garra Catracha. Bueno, muchísimas gracias. ¿Al presidente su nombre? Emanuel Hinares. Emanuel Hinares. Y le felicitamos por estas actividades que la verdad son muy buenas. Veo gente de distintas partes. Disculpe acá que le entreviste un poquitito. ¿De qué parte de Honduras es usted? Mezapa Atlántida. Mezapa Atlántida y hoy viene a formar parte de esta actividad. ¿Qué decir al respecto? Pues que nos sentimos muy orgullosos de ser hondureños y compartir una vez más un evento del Día del Trabajador y que cada uno lo pasemos bien y a disfrutar. Bueno, muchísimas gracias. Venga por acá, Oscar. Vamos a intentar hablar con más personas que están, como pueden observar aquí, familias completas que se vienen. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. No olvides. ¿De qué parte de Honduras? De qué aldea. ¿De qué aldea es usted? De Zacapa, Santa Bárbara. También. Y hoy se vino. ¿Cómo está pasando esta tarde? Hombre, bien. La verdad que bien. Nos hemos intentado organizar aquí la liga y el torneito de 1 de mayo para pasarla bien en familia y estamos bien. ¿Algún salud? Bueno, para todos los hondureños en Madrid y en todos lados. Bueno, muchísimas gracias. Y acá seguimos avanzando. ¿Quieres saludar a alguien, amigo? Sí. ¿A quién? Este, a mi familia, mi familia. ¿A dónde? Este, a Honduras, Honduras, Honduras. Bueno, gracias, hermanito. Gracias, hermanito. Bueno, gracias. Encantado. Venga por acá. Vamos a seguir hablando con más personas. Vea, buena tarde. Permiso. Gusto saludarles, amigo. ¿Qué tal? Gusto saludarte. Perdón que te vengo acá a irrumpir un poquito. Pero es que quiero que la gente en Honduras vea cómo los hondureños la pasamos de una forma distinta acá en Madrid. ¿Cuál es tu nombre? Brian Botella. ¿De qué parte de Honduras? De Villanueva Cortés. ¿Y en qué equipo estás? En el Real Honduras. ¿Ya jugaste o vas a jugar? Ya jugamos. Hemos pasado a los penales. ¿Y acá estás disfrutando de un pastelito, de estas comidas de nuestro país? Claro, claro, claro. Que nunca falte, que nunca falte. Bueno, ¿alguien qué querés saludar? Bueno, es un saludo a la familia enamorada allá en Honduras, en el barrio La Victoria, en la tercera calle. Bueno, gracias, hermano. Gracias. Que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarles. ¿Le puedo preguntar de dónde son? Bueno, acá le da un poquito de pena, entiendo, es entendible. Miren, así las familias vienen muchos a vender comida, a reunirse, y esto es lo bonito, familia. Bueno, y acá, acá vamos a ver si hablamos con más personas. Hola, ¿qué tal? Disculpe en un momento. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Osmin. ¿De dónde es usted, Osmin? Choluteca. Choluteca. Si me volteé a ver a la cámara allá, que estamos en directo. ¿Cómo la está pasando? Veo que se ha traído acá a los banquitos y todo, y se viene a disfrutar de esta tarde. Estamos pasando bien, aquí en familia con los hondureños. Oigan, ¿qué le pediría a usted a las autoridades de nuestro país que hicieran por la comunidad catracha para que el tema de también los trabajadores puedan mejorar acá, el tema de los derechos? Hombre, que, por ejemplo, por empezar, que ayuden con la licencia. Yo me traje la licencia de allá a La Pesada y no me valía de nada aquí. Me tuve que gastar 3.000 euros para sacarme el carnet de camión aquí, para empezar eso, que llevan ya como tres años, parece, y no se puede homologar el carnet aquí de allá. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, se puede, y Honduras no. Y generar más fuente de trabajo también, ayudar a los inmigrantes sin papeles, por ejemplo. A la gente que le cuesta conseguir los papeles tres años. Convenio, generar convenio acá. Un convenio para que le den antes la documentación, porque con papeles tienes más derechos. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Miren, de Choluteca es importante lo que ha dicho, porque ¿a quién quieres saludar? A toda la familia Martínez de Morolica, Choluteca. Bueno, gracias, hermano. Saludos. Y así le está pasando a la gente catracha aquí rapidito. Miren, quiero mostrarles un poquito rápido el ambiente. Miren, así se viene la familia hondureña acá a disfrutar. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Rosa. ¿De qué parte de Honduras? No, soy de Salvador. Ah, salvadoreña. Disculpe. Hoy también acá celebrando con los catrachos. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Rosa. De ahí. Ah, su hijo. Bueno, gracias, encantado. Amigos, y así con este ambiente quisiéramos seguir hablando con toda la comunidad catracha, pero es bastante complicado. ¿Quieres saludar a alguien tú, hermano, en Honduras? ¿A quién quieres saludar? Tengo camino. Bueno, así con esa última frase, desde acá, desde una de las canchas en Madrid, España, donde, como pueden observar, se han reunido muchas familias. Voy a regresar a estudios principales allá en Tegucigalpa, Honduras, con imágenes de mi compañero Óscar Calidonio. Y nuevamente les decimos feliz día del trabajo.